Contribuir al país nos ayuda a crecer. Ahora los profesionales independientes u oficios tributarán en el régimen complementario al Impuesto al Valor Agregado, ERC-IVA, recibiendo los siguientes beneficios. Podrán compensar hasta el 100% del ERC-IVA con cualquier tipo de factura con crédito fiscal. Acumula el saldo de tu crédito fiscal para tus siguientes declaraciones. Todas las facturas emitidas hasta 120 días antes del último día del trimestre son válidas para tu descargo trimestral. Recuerda que continuarás declarando y pagando el Impuesto al Valor Agregado, IVA. Y no olvides que este 20 de abril vence el plazo correspondiente al primer trimestre del año. Con el pago de tus impuestos, ¡estamos saliendo adelante!